En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuál es, para mi gusto, la mejor alcachofa para salvar a las crías tanto de peces como de gambas y evitar que se nos cuelen en nuestros filtros, bien sean de mochila, bien sean filtros externos muy baratas, una opción estética y os voy a contar por qué para mí son las mejores con los pros, los contras y todos vamos a analizar este producto a fondo. ¡Suscríbete al canal! De acero inoxidable, ¿qué tienen de especial? Estos enseres, estos mecanismos, estos artilugios. Por un lado, su precio, súper baratitas, por 1€, 2€, 3€ en función de dónde las compremos. Yo os dejo el enlace aquí abajo, ¿vale? De estas que he comprado, que las he probado ya múltiples veces, son totalmente inoxidables e inocuas para nuestros peces y acuarios. Yo por eso las he comprado. Ahora bien, ¿por qué en algunos casos es recomendable tener estos artilugios y en otros casos, pues es mejor tener la típica alcachofa de toda la vida, ¿vale? Como la que estáis viendo ahora mismo en imágenes y no complicarnos mucho la cabeza. Bueno, ¿por qué yo me he decantado o prefiero estos elementos frente a las típicas esponjas como las que estáis viendo con estas gambitas pastando por encima? ¿Por qué me he decantado? Y no quiero utilizar las esponjas tanto como estas que tenemos por aquí de acero inoxidables. Bueno, las esponjas están muy bien, cumplen muy muy bien la función de prevenir que nuestras pequeñas crías de gamba, nuestras pequeñas alevines de peces se nos cuelen dentro del filtro. Está muy bien, es un producto ideal, pero tiene un contra y me he cargado muchos filtros con eso, ¿vale? Las esponjas, al ser de ese color oscuro, por lo general hay esponjas blancas, pero son muy antiestéticas cuando cogen suciedad, tienen una pega, se van acumulando muchos nutrientes, mucha suciedad, muchos restos vegetales, muchos restos orgánicos, se van acumulando la esponja. ¿Qué pasa? Que si no le hacemos un correcto mantenimiento, cuando hay un correcto mantenimiento, me estoy refiriendo que una esponja, cada 6-7 días como muchísimo hay que limpiarla, darle un enjuague porque si no se nos va tupiendo, se nos va llenando de suciedad y llega un punto que no deja pasar, y os lo digo por pura y dura experiencia, al agua del filtro. ¿Qué pasa cuando se tapona completamente esta esponja? Que el filtro empieza a funcionar en seco prácticamente. Llega un momento que el rotor se parte, que la cabeza de poder se calienta tanto que deja de funcionar y nos cargamos un filtro que nos cuesta un dineral. Yo me he cargado rotores, incluso bombas de filtros, porque cuestan 100-150 euros por utilizar esponjas. ¿Por qué? Porque yo las utilizo mucho en gambarios. ¿Qué pasa con los gambarios? Que a veces en los mantenimientos cambias el agua, tal, por lo que sea, si te olvida, pasan 15 días sin limpiar la esponja, se satura muy rápido y la liamos. Más me pasa en el local. Por lo general en vuestras casas no va a pasar, pero por eso las esponjas no me gustan, porque no veo la suciedad que tienen. Entonces dije, vamos a ponerle un alcage fácil y inoxidable porque se ve perfectamente cuando hace falta limpiarla, se ve perfectamente cuando se nos empieza a tupir y cuando le empieza a poder quitar propiedades a nuestro filtro, a poder quitarle potencia a nuestro filtro. Entonces, bueno, por aquí la tengo. Es muy finita, evita totalmente que pasen tanto pequeñas crías de gamba como pequeños alevines, como peces, lo que queráis, ¿vale? Yo las he comprado en dos tamaños, me han llegado un poco chafadas porque me senté encima del paquete, pero bueno, cosas que pasan. Son perfectas de funcionales para 12 y para 16. Una maravilla. Son totalmente inoxidables y os va a durar toda la vida si las cuidáis bien. Básicamente por eso las prefiero. Pero son bonitas, son estéticas, podemos ver la suciedad y siempre, siempre, siempre evitamos que la gamba se nos cuele en el filtro. ¿Por qué las gambitas tienden tanto a pasear por las alcachofas de nuestros filtros? Precisamente porque el agua circular, al haber tanto movimiento de agua en esa alcachofa, al circular a través de ella, se van depositando muchos detritus, muchas sustancias que a las gambitas les encanta. Un biofilm que a las gambitas les encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que las pequeñitas van ahí, atraídas por ese aroma a comida. Entonces llegan, empiezan a picotear y cuando se dan cuenta, ¡boom! El filtro se las ha tragado y en gambarios, a lo mejor con neocarginas baratitas, no pasa nada. Pero si tenemos gambarios ya un poco más avanzados, que nos ha costado que hagan va 5 euros, igual que si nos cuele una cría por el filtro, no nos mola nada. Porque por lo general, mueren. Lo mismo pasa con alevines. Nos hace una puesta, una parejita de ramitesis. El filtro decide que es buen momento para tragárselos y ya está, de la noche a la mañana no tenemos puesta de ramitesis. Yo, la verdad es que los prefiltros, mini prefiltros, son muy muy útiles precisamente para eso. Aparte, ¿qué ganamos con esto? Espaciar un poquito más el mantenimiento de nuestros filtros. ¿Por qué? Porque esto va a retener mucha gran parte y cantidad de restos de plantitas que se puedan llegar a tragar al filtro. Sin embargo, aquí se van a quedar depositados. Nosotros lo vamos a ver y lo quitamos, lo limpiamos, lo volvemos a poner y nos olvidamos. ¿Cómo podemos limpiar esto? Bueno, esto tiene una pega, ¿vale? Estos elementos, para mi gusto. Si no los compramos en sitio de confianza, en tiendas buenas o por lo menos el enlace que yo os he pasado, que sé que es de calidad, se nos pueden llegar a oxidar. O sea, yo he probado muchos de estos y he tenido unos que se descomponieron, o sea, se descompusieron prácticamente enteros por la zona trasera. Yo no lo veía y se descompusieron y me generaron una cantidad enorme de metales pesados, bueno, o no pesados, metales, dentro del acuario, que ya sabéis que con invertebrados, los metales, mal. Entonces, si lo compráis, comprarlo, ¿vale? Esa es la pega que yo le veo, que nos pueden perjudicar. Luego, otra pega. No sé por qué, pero este material, el acero así, un entremallado tan finito, es un material idóneo para que críen algas, literalmente, en este material. Entonces, consejito, ¿vale? Para limpiarlo cada mantenimiento semanal, cada dos semanas, cada tres semanas, no pasa nada, lo podéis espaciar esto un poco más, cogéis, le retiráis la gomita que tiene, ¿vale? Que se puede quitar perfectamente bien, la retiráis y lo introducís en un vasito con un poquito de agua y lejía 50-50 para matar a todas esas algas y restos que puedan quedar. Es el mantenimiento que hay que hacerle a estos cacharretes, ya nada más. Por lo demás, muy, muy baratos, os van a liberar de estar luego pescando gambas de vuestros filtros o que el filtro se limpie, se trague todas las algas. Y nada, no le quita absolutamente nada de caudar el filtro, evita que el filtro se pueda llegar a taponar esto y pueda llegar a trabajar en seco con la consecuente muerte del filtro. Y luego, recomendaciones, no lo utilicéis cuando vayáis de vacaciones. Entonces, cuando nos vayamos de vacaciones, le ponemos la cachofa de toda la vida al filtro y ya está, porque si se os tapona esto o la esponja o lo que tengáis, vais a tener un problema del copón, ¿vale? Así que yo creo que no me dejó nada más, o sea, no da para más, es para lo que es. Para mí, un imprescindible tenerlo en mis acuariotes y vamos a evitar muchas muertes indeseadas de gambas. Así que ya sabéis, chicos, 2 euros, 2 euros 50, 3 euros, depende de dónde lo compréis. Comprad súper necesaria para tenerla en nuestro cajón de las cosas muy útiles. Os siempre os digo con estos vídeos, quiero que me pongáis en la cajita de comentarios qué os parece este producto, si lo habéis probado, si no lo habéis probado, qué tal, qué tal os resulta. Y sobre todo, si queréis que pruebe más producto, me lo ponéis en el cajón de comentarios que yo los leo todos y los trato de contestar todos. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, dejáis vuestro like, os suscribís al canal, le dais a la campanita si os queréis enterar de cuál va a ser el próximo vídeo, que vamos a mostrar un acuario súper bonito y nos vemos nuevamente aquí en casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. ¡Adiós!